Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta es otra noticia más de Pokémon sobre el mundo de Pokémon. Sé que hay más noticias de Pokémon que de Animal Crossing, pero con más cositas más de Pokémon, pues ya sabéis que cuando hay noticias de Animal Crossing y todo, yo os lo traeré sin ningún problema. Y os puedo decir ahora que la organización que monta el Pokémon Symphonic, o la sinfonía de Pokémon como lo queráis decir, algo parecido también a la sinfonía que hubo de Zelda, y nos acaba de confirmar que las fechas para el su aterrizaje en Europa, para poder verlo, ya sabéis que han estado dos años haciendo conciertos por América, y la fecha será el próximo 20 de diciembre del 2015, claro está, y quien quiera poder asistir al concierto en Londres, en el Eventing Apollo, y el precio mínimo, haciendo así un pequeño cambio de libra a euro, así depende del día, ya sabéis que eso va cambiando, toda verdad cambia, son unos 59 euros, unos 60 euros, ¿vale? Y os dejaré en la descripción un sitio para donde podéis comprar las entradas para la sinfonía de Pokémon, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción porque me ha parecido una cosita así distinta, ¿vale? No siempre hay cositas de juegos y eso, me parece una cosa así chula, y como he encontrado también la zona para comprar las entradas, pues las he querido traer para que estéis todos informados, si alguien quiere ir, que me vea allí en Londres, pues mira, lo puede comprar directamente ya, ¿vale? Y posiblemente es el primer concierto, aunque puede que lleguen muchísimos más durante Europa, durante el 2016, ya sabéis que el 20 de diciembre es a finales, así que puede que luego llegue alguno más en el 2016, pero bueno, ya veremos, ¿vale? Si nos llega a España, ¿vale? Os puedo, y como ya sabemos, el VGC no llega a España, así que a ver si al menos nos llega a este concierto, aunque ya veremos, ¿vale? Aunque siempre se suelen ser en las ciudades grandes como Madrid, Barcelona, o incluso Valencia, o algunas veces en Bilbao, que es alguna cosa así. Pero bueno, nos podemos desplazar, ¿no? Pues nos desplazamos. Y nada más, una noticia corta, pero es lo que ha salido y es lo que os puedo traer, ¿vale? Lo importante es eso, que os traigo directamente en la fecha, en cuándo será, y un sitio si vais a ir a Londres por esa época, o lo que sea, pues tenéis el link en la descripción para que podáis comprar las entradas tranquilamente, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado la noticia, que la compartáis, ¿vale? Sobre todo por si hay alguien que me ve en Londres o lo que sea, y ya sabéis lo que tenéis que hacer, dale a like, suscribiros y todas esas cositas, como siempre, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!